...para dar la nueva utilidad a la doble de abuso, no está haciendo nada... A4... ahora... ...tobre este... ¿fue? ¿todbre este D8 o D8? C8 Ah, ¿todbre este C8? C8 Si, el objetivo de torrer SCO es jugar como el C5, ¿no? La idea está correcta La idea de torrer SCO es correcta, porque el objetivo de jugar C5, como nos comentaba Y... bueno, ya saldría de esta debilidad de C5 la... El problema de torrer SCO es muy fácil de defender esa idea, ¿no? ¿no? Yo siempre me partí de fuego, ahora me muevo como caballo E7, es así... Es tan interesante El objetivo de caballo E7 es jugar a FIFT E4 Y cambiar esta FIFT por este caballo le convertiría a la nena Recuerde que esta FIFT es... Es el afirmarlo Claro, yo puedo evitarlo como H3 Puedo jugar H3 y evitar esa posibilidad a FIFT E4 Y evitar que la nena de ir con tu fila en el bote lo hacen porque no vale No, no te debería dar otra opción Vamos a dar un nuevo bote con la FFC8 Con la FFC8 Con la FFC8 Y bueno, si hay que tomar en cuenta las ideas de nuestro rival Ahora, el rival quiere jugar C5 Y bueno, lo previsto, nos olvidamos, nos vamos a C5 Y bueno, lo previsto, nos olvidamos, nos vamos a C5 Y ahora te paso a la jala con peón de D5 Te decimos que ya que se llama como 1-4 Si Ahora bien, juguate C6 Ahí yo quería hacer O sea, ahorita hay un cambio de dama en D7 Pero Pensé que quieres hacer C6 Damos C6 Si La rueda primera hice C6 Si Dama S7 Si la vamos a hacer pareja molesta Si va a ser molesta Porque esta halagando que va a D5 Estas capturando D5 Si Si Quería responderle ahora a este bloque Pero estoy ganando una jugada C6 Y ahí es una jugada H3 Es una jugada que la hago Quizás, no se que sea la mejor en este momento Es una H3 Pero bueno, es una jugada que la considero que es necesaria H3 Porque Siempre es importante Darle un escape a nuestro rey Si Un escape a nuestro rey Para que, digamos, en determinado momento Puede andar un hacker contado a fila y es mágico Entonces, le damos un escape al rey Para no quitarse el caballo Además, como les comentaba El primer H3 Le quita la posibilidad de la ficha De la fleda de determinado auto llegar al D4 Y cambiarse por el caballo de F3 Que sería un cambio que le favorecería Estratégicamente a nuestro rival Porque sentirá esta flica y que la fui mal Si me fijara la fe Por ejemplo, el VH3 Que no se si sea lo mas correcto Pero el Dama es 7 Me voy Y Bueno, en este momento Ehh Hay que tomar una decisión Hay dos opciones Cambiar la Dama sería una, y la otra opción sería mantener las damas. Yo decidí mantener las damas porque esa decisión sobre todo se basa en el hecho de que nos pidieron que la placa tiene un poquito más de ventana de espacio. Por lo general cuando tenemos ventana de espacio nos conviene mantener más piezas. Y cuando estamos en desventana de espacio nos conviene cambiar las piezas. Es un principio, digamos, estratégico. Después voy a poner un ejemplo de puerto, de lo que les estoy comentando, que sea más claro que en este caso, la ventaja de espacio que tiene la placa no se echa tanto a él. Se va a actuar de 5, pues lo comentamos, la ventaja de espacio que tiene la placa. Es una ventaja muy leve, porque al final era tener un trobel de 5, que le da cierto espacio en ese lado. Pero bueno. Por lo eso decidió mantener el damas y jugué el dama C3. El dama C3. Esta posición la verdad no... Quizás sea favorable al blanco todavía. Quizás no hubo jugado la primera jugada con blanco. Le comentaba que quizás este 3 no fuera más correcto. Quizás ha hecho algo ahí porque... Sí, no, porque... Sí, él tiene la habilidad de C5 pero no es tan fácil de aprovechar con el caballo. Si un caballo pudiera llegar ahí a C5, si un caballo pudiera llegar a C5, sería ideal. Este caballo estaría aquí, por la ventaja de la placa sería más evidente. Pero no es tan fácil llegar con el caballo a C5. O sea, por el E2, por el E3, 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 si un caballo. Este caballo está ese. ¿Quién lo he tomado en el E3? Es un caballo a C5. Florida está mal se razonando en el E3, por el E3, por el E3, por el E3. Así es un caballo, ya no hay se razonando la funcionamiento. Una vez que se razono el E2, y el E3, por el E3, por el E3, por el E2, por el E3 es un si, dama a7 si no me pareció correctivo no me pareció correctivo no me pareció correctivo no me pareció correctivo no es tan fácil jugar con negra hay que buscar la forma de hacerse 5 es la forma de jugarse a 5 si d4 da mas de 2 si d4 da mas de 2 y d8 es la forma de jugarse a 5 el problema es que dama a7 me permite dama a5 porque bueno bueno ahora el no puede capturar de capturar de peón de a porque le tendria su dama a7 no? con autonomia el tiene que capturar de peón de 6 y bueno ahora el peón de 5 es una debilidad seria porque es un peón que no puede ser defendido por otro peón el defendio por peces nada mas y bueno el peón sigue siendo malo como lo comentaba y ahi hicieron las ganas de la marca de peso pienso que es un poquito grande que antes ok por aqui juguera mas de 2 yo podia jugar tambien campos de 3 en este momento pero como le comentaba me gusta mas cuando accedemos la silla en cancilla black me colocan mi dama en cancilla negra para dominar cuatro cuadros que esta breve ah como una dama en de 2 bueno desde antes de que yo empezara a abrir la trama aqui ahi ahi se me ocurre una idea pero no la hice porque la vi en mi ahi aqui si para hacer un caballo este es eso para luego tratar de ponerlo en 4 ah para ponerlo en 4 ah para ponerlo en 4 ahi creo que no se ha muchos indecuados dicen 4 pero si no no dice si no lo que sea la ahi 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!